La invitación es para toda la ciudadanía que nos colaboren mañana en el gran bingo que vamos a hacer en el barrio Tres Unidos en pro de la salud de una vecina que tenemos enferma, entonces la invitación para todos que nos colaboren con ese bingo que es para comprarle los medicamentos para ella. ¿De quién se trata ella? Ella pues está delicada de salud, tiene un cáncer, entonces para eso estamos trabajando, para comprarle los medicamentos y eso, lo que ella necesita. ¿Está todo el barrio unido en torno a ella? Sí señor, sí, está toda la cuadra, la 32 colaborando, trabajando todos unidos para recoger fondos para llevarle a ella que está en la ciudad de Bucaramanga. ¿Quién se quiera vincular qué debe hacer? Pues debe ir allá a la cuadra, la 32 del barrio Tres Unidos y comprar los cartoncitos del bingo, el que nos quiera colaborar con detalles para este bingo, bienvenido.